En el Evangelio de hoy, contemplamos cómo Jesús nos llama a dejar las falsas apariencias y juicios a nuestro prójimo y a mirarnos en el espejo de la conciencia. ¿Somos justos y perfectos o somos pecadores y necesitamos la salvación que Cristo nos regala? Ahora, examinemos hoy la forma en que miramos la vida de los demás y miramos la nuestra en los ojos de Dios.